El mundo digital forma parte de nuestra vida. Dispositivos inteligentes, redes de última generación, ciberseguridad... Son solo algunas de las tecnologías que ya definen nuestro día a día. La industria digital demanda cada vez más profesionales cualificados. El grado en Ingeniería de Computadores de la Facultad de Informática de la Universidad Computense de Madrid forma a los futuros profesionales en el diseño y desarrollo de dispositivos digitales. En este grado aprenderás, de forma práctica, a usar tecnologías software y hardware de última generación para trabajar en las industrias de microprocesadores, móviles, redes y seguridad y hardware de los dispositivos que usamos todos los días.